La sexta ola de la pandemia de COVID-19 sigue azotando a Melilla y en solo 24 horas se han detectado 315 nuevos casos de coronavirus en la ciudad. Así lo indica el balance diario del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud Pública y el INGESA publicado este jueves, que indica que otras 76 personas superaron la enfermedad. Con ello, la ciudad arroza los 1.600 casos activos de COVID y se sitúa con 1.590 personas infectadas. En el Hospital Comarcal de Melilla hay 18 pacientes ingresados, de los cuales dos permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Durante la jornada de este miércoles se hicieron 869 pruebas de detección, de las cuales 195 fueron PCRs y 674 test de antígenos. Desde el inicio de la pandemia, Merilla acumula 13.971 positivos, 12.259 curados y 122 personas fallecidas.